Tengo tu presidia Tengo una casa Tengo ropa nueva Y un anillo Para mí Es que he regresado Y no me esperaba Todo lo que tienes Preservado Para mí Papá Eres mucho más Que lo que yo soy Papá Bendiste al pecado Con tus brazos de pie Papá Superes todo lo que pienso yo de mí Papá Soy tu vida y estoy aquí Ya no me siento con mi casa Ya no me siento en tu mesa No me deje a una fiesta Todo lo que tienes por mí Ya no me siento en mi casa Yo me siento en tu mesa No me deje a una fiesta Todo lo que tienes por mí Pero así eres tú Padre de gracia Así eres tú Papá Padre de gracia Así eres tú Papá Padre de gracia Padre de gracia Padre de gracia No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.